You and me, we used to be together, everyday together, always You and me, we used to be together, everyday together, always No pasa ni un seguro cuando dejo de mirar tu rostro al fondo Tu nombre se me viene en la cabeza, cierro los ojos Soño que eres tu mi princesa y para que vas que no dejo de pensar en ti Tu nombre lo formo hasta en la sopa de letras, pues te tengo 7 días Y 24 horas en mi cabeza, chico tu face, miro tu muro Pues quiero saber que es lo que pasa dentro de ese que es tu lindo mundo Que en uno con palabras lindas solo para ti muñecanita La magia aquí no se termina, porque quiero vivir hasta que mi princesa Deje de existir en esta vida, donde tengo mi paraíso Que hice porque eres mi vicio, mi vicio es tenerte aunque haga un millón de sacrificios Y sobre todo lo que pase, sabes que tu nombre llevo labrado, pase lo que pase Me encanta el contigo poder estar, pues tu eres la otra mitad Que hace que mi corazón esté completo, pues eres mi complemento Contigo cada momento está perfecto, a tu lado estoy contento Si te digo que te quiero, pues no miento